Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cueldo y sin barriga Yo tengo mas taca propia que señor barriga Tu me gustas demasiado, tú me Children Pérate bien que te voy a pagar las t household Te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Yo me he montado más en aviones Que en motores pal café Pa치를 pebo la Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo